¿Por qué eres un poquete, no mi amor? ¿Por qué eres un novio, Cristian? Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. Ángela Aguilar y Christian Noro se dan su primer beso público. En medio de la polémica tras confirmar su romance, Christian Noro invitó a Ángela Aguilar a su concierto de anoche en el Auditorio Nacional en Ciudad de México. El último de su gira, Palcora Tour en el Coloso de Reforma. La pareja ha hecho oficial su relación tras cerrar con su primer beso público su actuación cantando Juntos por Mujeres como tú, un tema de Pepe Aguilar. Durante el romántico momento, Christian le dijo te amo a su nueva novia y continuaron con la interpretación de la colaboración que lanzaron en 2020 Dime como quieres. Al finalizar ese tema, Ángela exclamó, eres mi novio, Christian. Ay, querida, porque eres tan pobre, no mi amor. Porque eres un novio, Christian. Y si te da la lucha, como quieres ser mi alma, chica. Y si te llevo el mar de este, como quiero estar por mi mamá. Ay, 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 ay. Y si te llevo el mar de este, como quieres ser mi alma, chica. Y si te llevo el mar de este, como quiero estar por mi mamá. Y si te llevo el mar de este, como quieres ser mi alma, chica. Yo no soy una tonta para dejar enganar ¡Gracias por ver el video!